¡Suscríbete al canal! Y muy difícil porque tenía que competir contra dos de mis amigos, pero mejor lo disfrutamos y ahora estoy aquí. Oye, ¿qué te dijo tu coach, Yankee? Yankee me dijo que había hecho muy bien, que él me había dicho que tenía que echarle más feeling a la canción porque me quedaba así como robot. Entonces hice todo lo que pude para hacerlo y dijo que lo había hecho muy bien. Pues nos erizaste la piel absolutamente a todos, te lo prometo. Te voy a echarle mucho para que se logre ese sueño. Sí, para que puedas seguir a las finales. Así es, así que ustedes apóyenlo muchísimo, muchísimo, porque de verdad aquí se nota que entrega todo el corazón, así que apóyenlo muchísimo. Les mandamos un beso, ¿no? Un besote. Gracias. Bye. 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 ¡Gracias!